muy buenos días amigos de youtube hoy quiero mostrarles algo verdaderamente sorprendente y es este keyboard que me da la facilidad de escribir en cualquier plataforma es un keyboard con rayos láser o sea no es un keyboard en verdad sino es este aparático que está aquí que se llama epic de la compañía salón chicos y es verdaderamente sorprendente yo antes de comenzar a usar yo probé un poquito miren aquí no sé si se vaya a ver bien allá pero la verdad es que estaba funcionando perfectamente no tiene ningún error ahí estoy escribiendo mi nombre y la verdad es que funciona increíblemente perfecto miren esta parte aquí esto es lo que hace todo el trabajo verdad se conecta de manera por bluetooth y miren como yo puedo mover el teclado y en donde quiera que yo quiero escribir yo solamente lo puedo poner y comenzar a escribir de lo más sencillo y la verdad es que está funcionando bien porque yo he probado estos productos ya creo que probé uno en el 2013 pero no funcionaba bien y yo dije no vale la pena hacer un vídeo pero este sí funciona bien además del precio esto también funciona en android y windows tablet ok y les voy a mostrar algo especial que tienen las tabletas windows y android estamos en una windows y ustedes saben que windows y android usan mouse entonces este teclado además de funcionar miren lo hay como está funcionando alexis marciano un poquito más porque no estoy concentrado mucho en escribir pero tiene la función del mouse can you show me how do you activate usted presiona la tecla de function y ya esta parte de aquí es ahora un mouse puede hacer zoom in puede hacer zoom out puede moverse se ven solamente presionando la tecla de function y otra tecla de aquí que tiene una figurita y ya ahora todo va a funcionar como si fuera un mouse esto como ios no tiene mouse no funciona para ios pero en las tabletas windows y en las tabletas android también yo quiero puedo aquí me voy a cerrar el documento listo y yo puedo usar esta parte de aquí como un mouse wow chicos díganme que ustedes creen el precio de esto es already available for purchase right 99 99 dólares chicos en los eeuu claro muy muy fantástico de verdad que es epic como el nombre lo dice díganme que ustedes fienden de este dispositivo aquí debajo en la descripción si les gustó y nada chicos seguimos trayéndoles lo mejor de ces marciano home cierra sección